Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a responder preguntas incómodas Ustedes no le dan problema a rotarse los packs a sus amigos Ustedes han rotado mis packs Le tengo unos cuantos puños en la cara Yo los miro así y los muestro Pero es que no se le veía la cara Es que estábamos hablando con mis mejores amigas De un pene grande No es que esto lo me estaba diciendo Usted no vuelve con su ex Porque usted es un control man con un pene muy grande Y yo le decía a Tolo como No me duele el tiempo Entonces yo lo pego a chiquito que no sabíamos Uy, qué gonorrea Muchas, yo les conté esta anécdota El martes que salimos a barrear Pues yo llegué y yo estaba re borracha Pero yo quería culiar Pero a la vez tenía muchos sueños Entonces estábamos culiando Cuando hay un momento a otro Usted qué hizo, yo no me acuerdo A un punto en el que nos quedamos mirando así Entonces se me mira y me dice es que Tengo un sueño Ay, no, yo me metí mal ese día Yo, ya bueno, pues a dormir en todo Yo estaba aquí sentado como marica Yo me acuerdo que al otro día Yo le pregunté a usted si habíamos culiado o no Porque yo no me acordaba Y yo le dije pues Qué bueno Qué te digo Yo no sé qué responder ahí en ese momento La verdad Y échate un pifito Obvio, ¿y con qué voy a abogar? ¿Con el nacional? Sí, con la raza de chico Yo creo que el que más me dolió Fue cante Sí Bueno, vamos a responder en orden de llegada La primera ¿A dónde le gustaría viajar los dos? ¿A dónde le gustaría viajar? Muy bueno A Melgar Qué chiquito a Melgar Qué chimo un viaje a Melgar Qué chimo ir a Sabaneta Qué chimo ir a un despacio Para Sabaneta todos los días El viernes Íbamos a ir a cine a hacer cochinadas Cuando fuimos llegamos a mitad de película O sea, ya no podíamos comprar nada Entonces no hicimos cochinadas Y no pudimos ir a cine ni siquiera Porque, o sea Nosotros estamos acostumbrados a salir tarde Sigo que es normal Nosotros siempre salimos tarde Entonces, ¿qué pasa? Que Magic cree que ir a Viva en Vigado Es como ir a ver una película en la casa Y nosotros llegamos allá tardísimo Ya no había nada Ni siquiera estaban atendiendo los de los chiquetes Entonces yo llegué y yo le dije Vámonos hasta Bello Y ahí vienen en cuánto tiempo llegamos Como en 20 minutos Y lo peor es que él no piensa en mí ¿Ustedes saben qué pasa? Donde nosotros queremos Yo vuelo para Melgar Llego a Melgar en un momentico ¿Qué le gustaría probar en el sexo? Muchachos, yo sé a él ¿Qué le gustaría probar? Es normal Es algo nuevo, sí Que obviamente Muchos de ustedes deben de saber De que Él quiere que le pase la lengua por el culo Últimamente todos los hombres Dicen que les gusta Que les metan la lengua en el culo Que porque dicen Que es lo mejor que han probado en su vida Que ahí está el punto G de los hombres Obviamente Eso a mí me causa curiosidad Porque pues obviamente Me causa curiosidad Pero uy, no O sea, yo digo que eso Yo lo haría No Pero uy No había falta Cuando yo lo voy a hacer En algún momento Disimuladamente Yo con el culo bien peludo Yo me he dejado lamer el culo Y es chimba Pero es diferente ¿Por qué? Usted no tiene el culo peludo Que es gonorrea A mí que me gustaría experimentar ¿Qué? Que me ganen un boquero Parse, yo quiero que me peguen en la cara Pero literalmente que me manden un puño Y él no es capaz No, es como la Mata un carero Que gonorrea Normal O algo también que me gustaría probar Es como que Que me amarre Así súper amarrada Así recolgada Muchachos Ustedes pueden creer Que yo le digo al que me escupa la boca Y no me escupe ¿Cuál ha sido tu experiencia más graciosa En una relación? ¿Mi experiencia más graciosa? Sí Que usted que dormía Que graciosa y triste No, a mí solo me pasan cosas trágicas Yo solo estaba con gente loca Pero no hubo polvo en primera sitio Uy, este tema es muy interesante Les voy a contar Yo estaba muy aburrida Y muy entusada Y yo dije Voy a hacer una bandida Y le voy a hablar a la gente Entonces yo de bandida Yo llegué y yo le dije ¿Cuándo me va a aceptar una salidita? Entonces él me puso Cuando quiera Muchachos Me pospuso La hijueputa Salida Como tres semanas Cuadrábamos la salida Ahora como Ah bueno Vamos a salir este viernes Resulta que yo ese viernes No sé Me resultaba algo Yo no le decía Que no se podía Porque no quería Sino porque sí tenía algo Como que no llegábamos A nada fijo Nada claro Usted no cuenta la parte Que es que él pensaba Que yo solo me lo quería culiar Y los amigos también le decían Que yo solo me lo quería culiar Cuando yo vi que ella Me empezaba a responder Las historias y así Y así yo Esa pelada me quiere meter En la vagina Yo estaba convencido de eso Y yo no soy así de fácil Entonces a mí me dio mucha rabia Que el pirobo siempre me fue Porque es que a mí Nadie nunca me ha dicho que no Ah pero usted no contó una parte Yo le pedí el whatsapp Y yo nunca le hablé Y usted llegó y me respondió Y es que Me quedé con ganas De que me hablara por whatsapp Es que llega y me pide el whatsapp Y yo bueno Se lo di Yo con el tiempo Yo sentía yo Siento que faltaba algo Yo que yo estaba Como esperando algo Obvio pues que me hablara El hijueputa whatsapp Para poder agregar Y nunca me habló nada Entonces a mí Me cogió como rabia Yo le hablé Y yo le dije ¿Me ha agregado whatsapp sí o no? Pues Ay como me dio tanta rabia Que me dijera que no Pues no que me dijera que no Sino que me sacara el culo Disimuladamente Entonces yo le dije Ah bueno Vámonos el sábado Y yo me fui a esta vez Bueno nosotros fuimos a comer Y ahí fue cuando se dio cuenta Que yo comía mucho Después de eso Nos fuimos por un mirador Y nos quedamos hasta las 5 de la mañana Llega el momento En el que yo ya me iba a ir Fueran las 5 de la mañana Y era hora pico Entonces ¿Qué sucedió? Que va llegando el señor Y me va diciendo Diz que Quédese en mi casa Ella lo dice así Para ella quedar bien Pero ella prácticamente Me está diciendo Quiero dormir en su casa Y yo ¿Para qué putas Me voy a quedar en su casa? Eso le digo Vámonos para la mía Estábamos en el parqueadero de la unidad Y ella así con el celular Ay chamba Marica Ay esto es mentiroso Yo iba a pedir Yo iba a pedir moto Y me acuerdo que valía 17 mil Y luego iba a pedir un carro Y valía 27 mil Va llegando el hijo de puta Y dice que me quede Pero lo peor es que yo llegué Y yo le dije Marica ¿Es en serio? ¿En serio usted quiere que yo me quede? Sabiendo que usted vive con su papá Y su madrastra Él me dijo Sí, mi papá es muy relajado No pues ya está barata Bien está más profundo Bueno Ya no sé Llegamos a la casa del normal Así súper tijilosos Muchachos yo no quería culiar Uy Uy no Clarísimo que no Muchachos ¿Ustedes creen que ya no quería culiar? Sabiendo que ella fue la que me buscó Obvio Entramos a la casa No ninjas Yo lo primero que hice Cuando entré Yo le dije Vaya para la pieza Espere yo A ver unas cosas aquí en el baño Cuando entonces Llegamos a la pieza Y resulta Que yo le mostré mi pieza Hasta que después Yo estaba acostada Boca abajo Entonces El marica se me montó encima Y me empezó a dar besitos En el cuello Y yo Yo estaba así ¿Cierto? Entonces también Te acababa dar besitos En el cuello Y yo como soy una bandida Yo empezaba a hacer esto Ay sí Ay Este que gonorrea No Ya perdí 20 Se llaman hasta la chimba No Yo yo ahí Me empecé a acelerar Y empecé a entrar en pánico Entonces resulta Cuando yo estaba Con mis estrategias Seductores Yo tenía chores Y el marica llegó Y me los quitó Y la gonorrea Ay que me dice Ay los chores son de Bershka Cuando yo vi que eran Bershka Yo Uy son Bershka Yo chima de ropa Porque pues Ajá Yo chimba Bueno Marica Yo ya conté Que el muchacho Me lo mete Lo saca Y cuando lo vuelve a meter Se le murió Yo tengo algo Para decir en mi defensa Ella abuso de mí Prácticamente Porque es que Ella es mayor que yo Y ella llega a la inscripción Y me ha sido Yo estaba nervioso Obvio Estaban abusando de mí Lo más charro Es que yo pensaba Que lo tenía pequeño Claro Obvio Yo pensé Que tenía el pánico Obvio Yo pensé en mi I know you sent me calling you